hola hola cheros y cheras aquí les traemos otro videito con mis gallinas que miren les traigo si les traigo una ensaladita fresca es que te miren la negra tomasa los que ya la conocen la que han visto en otro vídeo saben que tengo losa colosa come de todo y quiere ser la primera y mira 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 está queriendo picar y está desesperada desesperada así que les traigo otro videito corto para que veamos cómo disfrutan de esta rica ensalada mi gallinas ahí les voy amigos aquí estamos aquí seguimos bien siempre que yo vengo a verlas ya saben que yo siempre les traigo algo verdad voy a saber siempre vienen a esperar aquí en la puerta y a veces me quieren dejar entrar porque ahí están no se vamos a abrir ahorita ya le quité el seguro hay también el sistema de seguridad que le ponemos a esto entonces vamos a entrar si no salgan no quiero que se me salgan vamos vamos como nos recibe aquí el rafael mírenlo por rafael así que vamos amigos caminemos mira les contaba la vez pasada que mis gallinas estaban separadas habiendo grupos uno estaba por acá esto nos va a dejar hablar otra vez les comentaba que viendo grupos de gallinas verdad las nuevas y las que ya tenía antes las que me habían salvado del desastre que pasó y viendo grupos y generalmente bien grupito siempre en esta esquina pero ahora si se pueden dar cuenta ya todas son un solo grupo todas están reunidas por ahí miren todas van aquí aquí mismo miren aquí andan todas juntitas un solo grupo está el rafael la quita el chele está rolando por allá anda saben cómo le pusimos a aquel se acuerdan que le pusimos rudy se llama rudy el rudo no mentiras rudy solo por rudy porque es bien tranquilo ahorita como le digo es el más joven de todos y ahorita está aprendiendo miren está rafael siempre anda de opuesto queriendo pelear conmigo pero el otro día estaba comiendo de mi mano miren qué bonito ahorita lo agarramos cantando así que bueno amigos a lo que venimos excuse me chicas excuse me ladies quería hacer algo a ver si me espérame espérame voy a ver si hacemos algo aquí estamos aquí estamos quería hacer algo aquí voy a la comida la gallina está acá y generalmente ellas me siguen y corren cuando yo voy con la gallina vamos a ver si esta vez pasa lo mismo chico vamos jajajaja hay también ilí Alan si todavía me siguen ellas saben que le traigo aquí ellas saben que les traigo algo rico les venía diciendo verdad Les estaba diciendo que miren la golosa Miren la golosa Ella es siempre la primera que se sube A ver que come, a ver que agarra Mirenla, mirenla Oh, miren, ahí subió el chele Miren qué bonito Miren, miren, miren qué bonito Hola Hola guapa Me vas a botar Miren Ahí subió Shakira también, por ahí está Shakira Y la golosa, bueno No les vamos a perder más tiempo Vamos a darles la comida, miren ahí están, ahí están Qué bonitos Vamos a tomar una foto acá En el mismo video Ya se fue el chele, pero igual la vamos a tomar La tomamos así como dramática Mirenla vamos a hacer Ahí quedó, ahí se lo voy a poner en la portada Van a ver la miniatura Señor, la miniatura Bueno, les voy a abrir la comida Para que vean Miren, miren, miren Miren esta desesperada La negra Tomasa La golosa Desesperada Y aquí está Hola chipota Hola chipota Mirenla Es algo arisca, verdad Pero Como toda hembra Interesada Por la comida Se deja tocar Mi Shakira no Mi Shakira no Ella siempre se deja tocar Se deja acariciar Miren Ella siempre bien Chula, chula Mi Shakira Miren qué bonita Mirenla Me gusta todo Me gusta esto de acá Los cachetitos que tiene Cachetitos, les digo yo Son las plumitas que tiene Así Así que Miren Guapa, guapa Me gusta Mirenla Y ahora saben por qué Es mi preferida, verdad Mirenla, mirenla Mirenla, mirenla Sin más preámbulos Vamos Dame un permiso Excuse me chica Mirenla, mirenla Esta verdura Está tan fresca Miren Este es un tomate Un tomate ¿Qué creen? Mmm Miren este es Cepollo Qué rico Este es chile verde Chile rojo Como le dicen En otros lados Pimento parece que le llaman Este es melón Bueno, me olvidaba Que era para ella Qué rico Miren estas dos Miren la otra Miren, le vas a dar las vueltas Tienes que pararte siempre vos, verdad Espera, te vamos a partirte Ah, la me ha hecho reír Mirenla Miren, hasta sandía trae esto Hasta sandía Hasta sandía Traemos acá para ellas Bueno Vamos a compartir con los demás Porque no solo para ustedes Como dice el gordo No es el cumpleaños de ustedes Es para todas Me le va a dar vuelta a esto Miren, el otro día me botó una sandía Antes de que yo la partiera Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate 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 Eso Miren, aquí está Ahí está No, hombre Mira, no quiere comer Ahí le puse No quiere comer Mírenla Ajá Ahí sí ya se quiere tirar Así que Otro tomatillo Miren Para que vean Déjenme agarrar el teléfono Para este lado Para que vean Miren Tomatillo greco Vamos a buscar otro Una uva Qué rico Quito otro Otro tomatillo Lechuga Melón ¿Sabes por qué la vida es tan rica? Porque es como la una y media de la tarde Y yo No es ni desayunado Ni almorzado Estamos haciendo dieta A la fuerza Solo meto un chocolate Y un pedazo de pan En la mañanita Y desde esta hora nada Pero ya Vamos a dar ahí El último Melón Qué rico Bueno, chicas Y chicos Chicos y chicas Ponerle un poquito por acá Vamos a ponerle otro poquito por acá Acá Vale, chicos Están peleando Rafael Y el último poquito acá Vale Vamos a alejar para que Las vean todas Pero de este lado Porque aquí me molesta el sol Acá sí van a ver mejor todas Acá sí se ven mejor Ahí están todas Miren Ahí están disfrutando De su bocadillo Y ese Barril Ese está lleno de comida también Ayer lo llenamos Miren quién anda acá Es pelionero Van a ver Si le levanto el pie Me quiere pegar Y eso es lo que anda haciendo Ahí Miren Queriendo me provocar Miren Provocándome anda Vamos a ver El otro día estaba Comiendo de mi mano Miren Es que es pelionero Miren Miren Sinvergüenza Miren 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 Ya no Va por allá Va por allá Va por allá Bueno ahí estamos amigos Así que Lo voy a ir dejando con este video Ahí estamos amigos Lo voy a ir dejando con este video Les dije que era cortito Solo les traía la ensaladita Ahí con La ensaladita de ellas Para que disfrutaran Y porque las viernes Que están Bonitas Miren Miren ahí estamos ¿Dónde están? Ahí están Miren el Rafael cantando Así que Ahí los dejo amigos Bendiciones Pajen un buen Feliz de semana Porque este es viernes Espero subirlo ahora mismo Para que queden día viernes Si no pues Cuando lo vean Cuídense bendiciones Y saludos Suscríbanse todos Porque Yo esperaba que llegáramos Miren Les voy a contar Ya me despedí Y todo Si este me deja hablar Les voy a contar Que ya casi Somos dos mil Suscriptores ¿Se acuerdan que hace poco Le hice un video Que éramos Quinientos Hace poco Hace como unos Tres, cuatro meses Creo Ya somos casi dos mil Creo que estamos Como mil ochocientos Treinta Creo Me gustaría que llegáramos Señor Me gustaría que llegáramos Mentiras Les miento Mil ochocientos Treinta Mil ochocientos Treinta Me gustaría que llegáramos A los dos mil A fin de año ¿Verdad? Está difícil Pero no es imposible Así que Si ustedes Si ustedes me ayudan Si ustedes me ayudan Se va a poder Porque de ustedes Dependemos Dependemos Todos los que hacemos En YouTube Dependemos ¿No? Y yo no es porque Necesite Que ganar Y todo eso No Para nada Esto es como Por ahí está Este es como un hobby Para mí Como un vacil Como decimos allá En El Salvador Como un vacil Solo por Solo porque sí Para enseñarles Mi gallina Para enseñarles Cómo nos va aquí Cómo le va A un salvadoreño A un chero salvadoreño En la usa Con sus gallinas En la usa Con gallinas No es fácil Pero miren Aquí las tenemos Miren qué bonitas Miren Miren qué guapas Miren El Rolando Está Rolando Está el Chele Por ahí anda Rudy Por aquí está Rafael El Pelionero Miren qué guapa Guapo Y mi gallina Y mi gallina Miren Todita Bien guapa Miren Miren De todos colores De todas razas Que para serle sincero No me las puedo Todas Así es que Oigan el Rolando Así que hoy sí amigos Hoy sí amigos Me voy a despedir ya Como se debe Bendiciones a todos Que la pasen bien Disfruten el día El día a día El día a día Vivan el día a día Porque yo así lo vivo Y lo vivo bien No me va mal No me va bien Como yo quisiera Pero Me va Me va Me va bien En general Me va bien Sí Quisiera que me fuera mejor Sí Claro Quien no quisiera Que le fuera mejor Pero a mí me va bien Y con eso estoy feliz Con lo que tengo Con lo que Con lo como me va Esperando que sea mejor El día de mañana Pero el día de ahora El día de ahora Lo voy a terminar bien Y es el que cuenta Estoy tratando de vivir El día de ahora Día a día Con Con Mis gallinas Bendiciones amigos